Jorge Márquez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Chayo. Igualmente, un placer saludarte y saludar a todos tus seguidores de tu programa. Gracias, ingeniero. Cuénteme, ingeniero, en su punto de vista, en su análisis, ¿por qué fue asignado candidato usted por la coalición PAN-PRI-RD de cara a ser ya candidato para la alcaldía de Navajoa? Bueno, Chayo, quiero mencionarte que desde hace bastante tiempo, no sé, puede ser quizás cerca de un año, tuvimos una reunión en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional y en esa ocasión nos acompañó el presidente estatal del PRI, nuestro amigo el Pato de Lucas, y nos comentó que iba a haber suelo parejo para todas aquellas personas que aspiramos a ser candidatos. La verdad es que creo que su compromiso fue cumplido a cabalidad, tuvo suelo parejo, cada quien que manifestó tener alguna aspiración tuvo la oportunidad de trabajar con los ciudadanos, de generar contacto, de plantear a lo mejor hasta su aspiración, y por supuesto que ese trabajo te genera contacto con la ciudadanía, te valora y te pone ante la posibilidad de ser considerado por tu partido para que seas quien encabece el proyecto por el gobierno municipal o por el proyecto en mención. En este caso, pues se trataba del proyecto por el gobierno municipal de Nagojoa, y créeme que tuvimos la oportunidad de trabajar, tuvimos la oportunidad de estar cerca de la gente, cosa que hemos hecho, pues se puede decir que de manera permanente, ¿no? En tiempos electorales y en tiempos que no son electorales, siempre hemos estado cerca de la gente, hemos tratado de trabajar al lado de los ciudadanos, y ahora en esta ocasión, creo que ese factor fue un factor muy importante que pudo haber determinado la posibilidad para convertirme en la única persona que se registró el día 13 de marzo, que fue la fecha que establecieron en la convocatoria del PRI para que se registraran los aspirantes al gobierno municipal de aquí de Nagojoa. El registro se abrió desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, y en ese periodo de tiempo, pues fui la única persona que se registró. Lo cual me abre la posibilidad, el partido determinará, tiene un plazo máximo hasta el 31 de marzo para emitir la constancia de candidato, ellos lo pueden hacer en cualquier momento, sin embargo, la fecha máxima sería el 31 de marzo, que así lo establece la convocatoria. Perfecto. Ingeniero, a casi tres años de la elección pasada, ¿cuál es el aprendizaje que ha meditado, que ha pensado usted, sobre todo ahora que tiene ya la oportunidad de volver a estar en la contienda? ¿Qué aprendizaje le dejó la última elección? Bueno, yo creo, Chayo, que lo primero que tenemos que hacer, y que creo yo un factor fundamental, es el contacto con la gente. Aprender a escuchar a nuestra gente. En este caso, yo quiero mencionarte que, en virtud de que fuimos algunos de los participantes interesados en contender por esta candidatura, bueno, pues ya que se culmina con esta etapa, el primer paso que tenemos que dar es buscar cómo incorporarnos todos en un solo equipo, a través de la unidad, con el diálogo, con la invitación abierta, para que todos, todos, todos los que hemos participado, pues nos sumemos a un solo proyecto. Pero sobre todo, sobre todo decirte que en esta ocasión no es un partido el que está postulando a un candidato. Acuérdate que hay un proyecto, hay un proyecto que se concretó y que se llama Alianza Vapor Sonora, y en el cual están inmersos los tres partidos que son el PRI, el PAN y el PRD, pero sobre todo es un proyecto en el que la parte fundamental somos los sonorenses. Somos los sonorenses y, por supuesto, aquí en este caso, pues vamos a hablar del contacto con los navojoenses, que son los ciudadanos que en su momento dio la oportunidad de emitir una opinión que sirvió para determinar quién podría ser el candidato que encabece este proyecto. ¿Se siente cómodo, ingeniero, trabajando al lado del PAN y el PRD? Bueno, yo debo confesar que me siento cómodo, me siento con la capacidad para que a través del diálogo y la concertación logremos hacer un equipo fuerte, un equipo competitivo, pero sobre todo un equipo que va a trabajar y que va a estar muy cerca de la gente. ¿Qué le ocupan estas semanas previo al inicio de la campaña, por ahí en la segunda quincena de abril? ¿Qué le ocupa al ingeniero Jorge Márquez? ¿Qué hace el ingeniero Jorge Márquez, el virtual candidato ya, por esta alianza? Estamos teniendo reuniones a diario, estamos teniendo reuniones con los actores de las distintas fuerzas políticas de todos los partidos políticos que forman parte de la alianza, estamos teniendo reuniones con el equipo para buscar las estrategias y los mecanismos necesarios para estar preparados una vez que se dé el banderazo y que los tiempos de manera oficial nos permitan empezar a trabajar en la campaña política. Perfecto. Usted conoce muy bien Navajoa, los navajoenses, sus colonias, sus comunidades, sus comisarías. ¿Qué le diría Jorge Márquez? ¿Qué mensaje les mandaría en este momento? Bueno, yo he tratado siempre de ser muy respetuoso de la decisión que los navajoenses tomaron hace tres años. En esa elección en la que no logré tener la victoria, fue una elección en la que salió triunfante la maestra Rosario Quintero, que le permitió a Morena demostrar lo que es estar en el gobierno. Con tres años después, con la experiencia que hemos vivido aquí en Navajoa, yo quisiera mencionar que en los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, es el gobierno municipal el que tiene el mayor contacto con el ciudadano, porque es el que está en lo inmediato. Y aquí en Navajoa creo que se le ha quedado mucho a deber a los navajoenses en el comportamiento que ha tenido esta actual administración. Yo estoy seguro, porque he sido parte de ella como regidor de oposición, yo estoy seguro que las cosas se pueden hacer mejor, que los navajoenses merecemos un mejor gobierno y en su momento estaremos ya en condiciones en que la ley nos permita ofrecer propuestas y ofrecer compromisos para que la gente los ponga a su consideración y ojalá y en esta ocasión se pueda valorar esas propuestas que hagamos en su momento. Muchas gracias, ingeniero. Dejo abierta la comunicación para cuando usted guste tratar algún tema o yo lo puedo invitar a seguir comunicándonos y seguir en este ejercicio en busca de una democracia que ayude al municipio de Navajoa. Por supuesto, Chayo, yo encantado, muy agradecido por la invitación que me hiciste y siempre dispuesto si se dan las condiciones de una nueva cuenta para hablar sobre algún tema en específico, para hablar ya sobre lo que va a ser las propuestas de campaña en el momento en que la ley lo permita, por supuesto, porque tenemos que ser respetuosos de la ley. Si queremos que haya respeto, tenemos que empezar por practicarlo nosotros mismos. Así es. Pero muy agradecido, Chayo, y ya sabes que estamos pendientes, que estamos comprometidos con Navajoa y con su gente. Gracias.